Hola, hoy vamos a romper completamente el juego de Recreativa Mortal Kombat 2. El truco siempre se hace de la misma manera, tenéis que estar jugando como jugador 2 contra Jade. Por cierto, que si saltáis hacia atrás y hacia adelante se vuelve loca y no para de andar hacia atrás. El caso es que si cuando lanza un abanico le dais al botón de Start del jugador 1 el juego se vuelve inestable. En este caso el juego se ha quedado congelado y Sub Zero no tiene que ver nada en esto, es que se le va la pinza al juego. Probamos otra vez y ahora tenemos un luchador sin foto, totalmente en negro, a que dan ganas de elegirlo, pues toma, el juego explota. Y luego se reinicia, pero esto no es todo, que he seguido haciendo pruebas y el Mortal Kombat 2 se vuelve loco, más loco que un mono con una navaja. Ahí a Liu Kang le falta un lado del cuadrado de selección de personaje, se lo habrá comido, tenía más hambre que los pavos de Manolo. Parece que esto va bien que no hay ningún problema verdad, pues ahora veréis, esto consiste en no parar de jugar y ver cuando se rompe el juego. De momento no pasa nada y somos rompemos un poquito a Liu Kang, ya vemos la primera cosa rara, la letra E de Sub Zero se ha quedado de color negro, más que el armario de un gótico, esto empieza a desvariar. Pues mira si ha desvariado, que el operador de cámara pasa de nuestro combate y se va a rodar fuera del escenario, me ha dejado más solo que el zapato de un cojo. En fin, seguimos probando, ahora Liu Kang tiene el fondo más negro que un cuervo disfrazado de Batman. ¿Qué nos deparará ahora el juego, vamos a ver qué pasa, estoy más nervioso que una gelatina encima de un subwoofer, pues lo que pasa es que los luchadores se mueven menos que los ojos de espinete, probamos otra vez más y ahora tengo interferencias, como si estuviéramos viendo la tele, a ver si cogemos tele 5 y la liamos. Finalmente un Liu Kang contra Liu Kang, el combate fue normal, aceleramos el proceso para que no sea tan aburrido, pero cuando llegué al Fatality al dragón le dio una indigestión, ¿a qué sabrá Liu Kang?, a nada bueno seguro. En fin, vamos a seguir viendo cosas raras, más raras que un repartidor de pizza en un semáforo, esta vez vemos en la pantalla de selección una lluvia de un liquidillo rojo de dudosa procedencia. Otra vez repetimos lo de dar al start cuando Jade nos lanza un abanico, esta vez la pantalla de selección de personajes aparece correcta, que raro, pero el problema ya está latente en la memoria del juego, es cuestión de tiempo, en el combate vemos que la W sale negra con lo que esto ya está en marcha. Efectivamente, al hacer el Fatality de Sub-Zero, a eso se le llama romper el hielo, vemos como los higadillos van lentos como si se escaparan de la fuerza de la gravedad del planeta, seguro que ponemos uno en órbita y hemos gastado menos dinero que los americanos. Si conseguimos seguir avanzando el problema aparecerá, fijaos que espantada hace Sub-Zero en este combate, es más cobarde que Scooby-Doo cuando se acerca el fantasma. Repetimos el truco de nuevo, y al pobre reptil le han echado un cubo de sangre encima, algún graciosillo debe haber por ahí. En fin, que continuamos la partida y nos sale el super puñetazo de Sub-Zero, es más fuerte que el eructo de un dinosaurio, que habrá comido hoy este tipo. Pues lo intentamos otra vez, a ver que cosa nueva nos pasa, de momento aparece de nuevo el recuadro negro detrás de Liu Kang, y esta vez nos cogemos al luchador más guapo que es Barahaka, y lo que pasa es que nos dan plantón se han ido de copas por ahí y nos han dejado sin combate, que jodios. Esta también es buena, la imagen se va a la izquierda, como si persiguiese al dragón que vuela, y se ven las sombras de los personajes en el suelo, parece que se ha roto un poquito solo el Mortal Kombat 2. Esto se repite una y otra vez, se repite más que el un bocata de ajo. En otra ocasión llegué a esta fase y me encontré sin nadie, solo con los dragones, me encontré más solo que Han, el de la guerra de las galaxias. Y ahora vamos a ver el fantasma del abanico de Jade, fijaos cuando Sub-Zero lanza el hielo, ahí se quedó el abanico de Jade esperando. Otra vez el truco, de nuevo vienen las interferencias me estarán pirateando la señal, quien sabe, en fin que vamos a ver esta vez la fase desde la derecha, que también se descoloca todo por ese lado. Allá va, que bien hace el Moon Volker Sub-Zero. Ahora vamos a hacer el Fatality más potente de Sub-Zero, no va a congelar solo al rival, va a congelar completamente el juego. Aquí hace más frío que en el picaporte de Unigloup. Bueno, ha quedado claro que el Mortal Kombat 2 se vuelve inestable tras aplicar el truco, para terminar vamos a ver que hasta la propia pelea de Jade se puede llegar a bloquear. Kung Lao se nos ha quedado el pobre como si estuviera haciendo abdominales. Y bueno esto es todo, si os ha gustado suscribíos a mi canal, nos vemos, aaaadiós.